¡Suscríbete al canal! Además he leído que hace referencia a sus alusiones a Stephen King. Stephen King es un escritor que me gusta mucho. Así que he dicho, ¿por qué no? Vamos a probarlo a ver. Vamos a ponerlo en el normal. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Alan Wake. La verdad es que tenía ganas de jugar ya este juego porque, ya os digo, me lo habéis recomendado muchos. Me gusta la voz del narrador, ¿eh? Tiene una voz muy profunda. La típica pesadilla. Llegaba tarde. Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar. Conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Se acaba de cargar a un hombre. Vi a la autoestopista demasiado tarde. Pero estamos en un sueño, por lo que ha dicho, ¿no? Porque estaba diciendo que todo comenzó con un sueño. Y llegaba tarde. Entonces, todo esto en realidad no es real, se supone. Aunque también por lo que he leído, este juego juega mucho con la mente. O sea, que a lo mejor pensamos que estamos en un sueño y no estamos en un sueño después. O pensamos que estamos en la vida real y estamos en un sueño, no sé. Porque esto ya es opinión mía. Por lo que he leído. Ha desaparecido. Guay. Es un sueño, es un sueño. Todo puede pasar. Episodio primero. Pesadilla. Mira la luz, gira la cámara. Así es también. Puedes cambiar la configuración. Vale. Sí, sí, ya. Lo estaba haciendo, lo estaba haciendo. Vale, vale, vale. Ay, el faro. Ese es el faro al que tenemos. Ah, vale, que ya hemos llegado aquí. Hay dos caminos. Vale, el faro está por allí. Pero vamos a mirar primero por aquí. Ah, no se puede pasar por ahí. Vale. Que estoy probando un poquillo los controles. Ay, que te caes, amigo. Pues nada, vamos a volver. Bueno, pues vamos a ir hacia el faro. Que está un poquillo... Bueno, es que ni se ve... Ah, no, vale. Está ahí, está ahí. Ay, el hombre. El hombre... Ay, ¿qué dices? Ay, Dios, se me han puesto los pelos de punta. Corre, corre, baja, baja, Alan. ¿Qué es esto? No, no, no. Que está... Que está... Que no quiero que venga por nosotros. Venga, Alan. Está cansado de correr. Puedes esquivar ataques enemigos. Venga, ven. Si estoy pulsando el EV. ¡Hala! ¿Qué dices? Pero si lo he pulsao. ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Comprendí que el autoestopista aparecía en la historia en la que había estado trabajando. ¡Oh, Dios mío! Estamos en el principio y ya estoy tensa. Espérate. ¿Le estaba dando a LB? Es que como los controles de... De Xbox ya sabéis que no... Que no. Pues no sabía si le estaba dando a LB. ¡Otra vez no, tío! ¡Vete a tu... Vete a tu casa o... No sé. Pero ¿para dónde tengo que ir? Para la luz. Yo voy hacia la luz. No sé si me está siguiendo. Quiero llegar al faro ya. Está cansado ya. Está cansado de sprintar. Ya, ni corre. ¡Madre mía! Pues sí que se cansa pronto el muchacho este. Por aquí, por aquí. Ay, este nos va a salvar. O no, quién sabe. A lo mejor es malo. No, no, no viene... No viene nadie, pero... ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Qué... ¿Qué pesadillas tienes tú, chaval? Tiene unas pesadillas muy extrañas este hombre, ¿eh? Va a matarlo. El tío del hacha va a matar al... Al universitario. ¡Está muerto ya! ¿Cómo va a morir? ¡Despierta, Alan! ¡Despierta! Siempre en los sueños, en las pesadillas se despierta cuando ya te van a atacar o te van a hacer daño, te despiertas. ¡No había escapatoria! No había escapatoria. Vale, y la tele un ojo mirándote. Perfecto. Es muy... Es muy tranquilizador el ojo ese. Es que no... ¡Buah! Va a entrar, va a entrar. No puedo hacer nada. No hay nada. Me meto en la nevera y me escondo. ¡Ay, tío! Vale, ya lo sé. Ya lo sé que tenemos que salir. ¡Joder! Pero no sé por dónde. Ni sé lo que tengo que hacer. Venga. Es que no se abre. Pero ¿cómo salgo? Me cago en la leche. Ah, que está entrando por ahí. Vale, vale. Vamos hacia la luz. Madre mía, creo que este juego va a sacar... Va a sacar lo peor de mí, ¿eh? Pero cuando tengo... ¡Salta, salta! ¡Salta! Vale, por aquí, por aquí, vale. Que sí, que sí, que ya voy, que ya voy. ¡Joder! Ah, la luz... Se ve que en la luz no puede atacarnos. Parece que no se esté hablando Dios. Yo tampoco. ¿Qué quieres? Que salte. Ah, no, no. Que está reconstruyéndonos el puente para que podamos pasar. Mira que maja la luz, ¿eh? Muy simpática. No, no. Ya me he dado cuenta. Me he dado cuenta. El psicópata este del hacha no veas. ¡Ay! Me cago en la leche. Pero que ¿dónde está la linter... Ah, vale. Toma, jódete. Jódete, mamón. Venga. Venga, tío. Vale, ahora. Te estoy dando con la linterna en toda la cara. Ay, Dios. Que va con pilas. Vale. Que sí, que sí, que ya voy, que ya voy. Ola, chaval. No. Calla. Ah, vale. ¡Ay, no, 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 no! Me tengo que... Me tengo que habituar a esto, ¿eh? Ah, vale. Ya sé... Ya sé... Dios, soy muy manga. Tenía que haberlo puesto en fácil, ¿eh? No, no, por favor. Lo que quiero es salir del sueño, tío. No quiero estar en el sueño. Intensificar la luz para cegar a los enemigos y quemar la oscuridad. Vale, sí, eso ya lo sé. Vale, tenemos que ir por aquí. Y como ya os he dicho, yo creo que este juego va a sacar... Venga, ven aquí. Ven aquí, chato. Vale, tío. Es que... Es que le cuesta morir. Joder, bitch. Este juego, como ya estoy intentando decir, creo que va a sacar lo peor de mí. No es por allí. Porque... ¡Ay, Dios, tío! Pero, ¿cómo sales ahí de repente, hijo de puta? Dios. Vale, los controles. Me pongo nerviosa y no sé ni... Ni usa para cambiar de arma. Vale. ¿Dónde está? Bueno, como sea todo el puto juego así, lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Voy a manquear mucho, eso para empezar. Y lo voy a pasar mal. Encima es que estoy jugando con el mando de Xbox y no, no me aclaro. Vamos a ver... Vamos a mirar esto. No, prefiero llevar la que tiene mucha munición. Tengo hueco para... Vale, vamos a... Antes de irnos de la luz... Es que me siento protegida aquí. No me quiero mover de la luz, en realidad. Tenemos que ir para allá. Corre, corre, Alan. ¡No, tío! ¡Pero qué mareón que eres! ¡Dios! Venga, va. Venga, va. Venga. ¡Pero que no mueren! ¡No! ¡Corre, corre, corre, Alan! ¡Recarga rápido! ¡Corre, corre, Alan! ¡Pero tío! ¡No! ¡Madre mía! Es que son muy mareones, tío. He gastado mitad de... Es que ya no sé ni lo que digo. Mitad de munic... ¡No, no, no! ¡Corre, corre, Alan! ¡Corre, pero tío! ¡Corre! ¡Me cago en la leche, Alan! ¡Madre mía! Está cansado. Buen momento para... Es que mira, pareces paralítico, Alan. ¡Eres muy tonto! Voy a mosquear mucho en este juego, ¿eh? ¡No! ¡Corre, Alan! ¡Busca luz! ¡Busca la luz! ¡Busca la luz, Alan! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz es nuestra amiga! ¡La luz nos salva! ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Dios! ¡Alan! ¡Nos va a caer un barril y nos va a matar! ¡Corre, joder! Estamos llegando al faro. El faro es la salvación. Es que encima... Encima el gilipollas este se cansa. O sea, ¡corre! ¡Mira cómo corre! ¡Pero corre, Alan! ¡Corre! Es que me indigno, de verdad. Es que va muy lento, Alan. Ahora, ahora corre. ¿Qué es esto? Esto brilla. Corre, corre al faro. No, no, no miren nada más. ¡Dios! ¡Sí, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, sí, sí! ¡Por fin! Me siento protegida. Pero seguro que será... Será por poco. Menudas pesadillas que tiene el hombre este. Es que no puede... No puede tener esas pesadillas. No debe ser sano. Para su salud. O sea, vas a dormir que se supone que tienes que descansar. Dormir bien, relajarte y tal. Y tienes estas pesadillas, ¿no? A mí no me gustaría dormir si tuviera estas pesadillas. Estaría todos los días a base de café sin dormir. Me imagino que ahora se despertará, ¿no? No, no puedes decirle que se despierte antes. ¡Me cae mal la mujer! ¡Me cae mal! O sea, tiene una pesadilla y en vez de despertarlo... Deja que termine la pesadilla y entonces ya le despierta. ¡No! Si ves que tu pareja está teniendo una pesadilla, le despiertas corriendo. No dejas que sufra toda la pesadilla. Muy indignante. No, pero la verdad es que me está gustando. Lo que pasa es que es lo que os he dicho. Con el mando de Kiss World voy a tener que hacerme... Porque tengo que mirar... No sé ni dónde estaba la LB, la LT, el RT... Tengo que aprenderme los controles. Porque hasta ahora no había tenido que usarlos mucho. Lo de la LB, el RT... Perdón. Los controles esos, los gatillos. Punto de control alcanzado. Welcome to Bright Falls. O como se pronuncie. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me gustan los gráficos de estos de así de mar... Y todo. Bueno gente, pues yo creo que vamos a cortar el capítulo aquí. Realmente no es un capítulo muy largo, pero voy a intentar hacerlo por capítulos. A menos que... A menos que vea que tenemos 20 capítulos, por ejemplo, de 15 minutos. Entonces ya a lo mejor miraría de hacerlo de dos capítulos en dos capítulos. Voy a mirar a ver si hay alguna lista o algo y poner el número de capítulos que tiene el juego. Y nada, espero que os haya gustado. Como ya os he dicho yo, a mí este primer capítulo me ha gustado mucho. Porque es una tensión de que te salga por ahí encima. Es yo que no sé usar bien los controles de Xbox. Y voy manqueando un montón y tal. Y entre eso, que me pongo tensa ya de por sí y tal. Vamos, es un cóctel ahí buenísimo para mí. Y nada, pues lo dicho. Espero que os haya gustado esta nueva serie que empieza en el canal. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito y hasta la próxima.